El 80% de las vacantes requieren un buen conocimiento del idioma inglés, pero, sin embargo, solo un 20% cumple el requisito. Por lo que te diré algunas de las carreras en las que será difícil ejercer sin el dominio del inglés. Administración. Pues son tantos los egresados que si quieres destacar, necesitaría sumar aptitudes. Ingeniería. Es un sector de alta demanda. Para ellos, es necesario entender programas de otros países. Su relación con otras empresas internacionales hace indispensable el idioma inglés. Mercadotecnia. Esta carrera cuenta con profesionales más especializados en las áreas como análisis web, comunicación digital, marketing, entre otros. Comunicación. El campo para estos profesionistas es muy amplio. Abarcan muchas áreas en las que es importante destacar. Turismo. La demanda de profesionales de esta carrera va en aumento cada vez más, por lo que debemos recordar que el inglés es indispensable. Comercio internacional. Si no cuentas con inglés, mantener conversaciones con empresas extranjeras te será imposible. Relaciones públicas. El inglés para esta carrera se vuelve más necesario, ya que el encargado de esta área será quien represente a la empresa en el exterior. Y tú, ¿ya hablas inglés? Yo soy Karen Ramírez. Nos vemos en el próximo video.